¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz me encuentro porque soy ranfista con Ranfis Domínguez Turillo, nuestro presidente 2020! ¡Díceselo a los vecinos! ¡Escuchen bien, dominicanos! ¡Escuchen bien, dominicanos! ¡No se dejen engañar este próximo 20 de mayo! ¡Vamos todos a votar este próximo 20 de mayo! ¡Vamos todos a votar por nuestro presidente, Ranfis Domínguez Trujillo! ¡Es que vamos a votar! ¡Franfis Domínguez Trujillo! ¡Es que vamos a votar!